San Juan Y las tiunas asequias reparten el grillo de mi corazón Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Uyuni al balón Volveré, volveré a tus tardes, San Juan Cuando junta el otoño, menescas de soles allá en el pará Volveré siempre a San Juan a cantar Un poniente de largos ausales me busca la zamba para recordar Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad Cuando el sol San Juanino como un viejo amigo me salga a encontrar Volveré, volveré a tus tardes, San Juan Cuando junta el otoño, menescas de soles allá en el pará Volveré siempre a San Juan a cantar Volveré, volveré a tus tardes, San Juan